Hola, bienvenidos a mi canal Lorentix. El día de hoy prepararemos un revuelto de chorizo con huevo para el desayuno. Necesitaremos dos chorizos, tres huevos, recuerden que es un huevo por persona, ¿ok? y un chorizo también. Tengo pan que me quedó de ayer, así que lo voy a poner a tostar para hacer mis sanguchitos. Vamos a comenzar. Voy a poner a calentar la sartén, que no tiene aceite porque no hace falta. Para mí el chorizo ya tiene grasa natural, así que con esa misma grasa se va a cocinar. Con unas tijeras o un cuchillo vas a cortar hacia lo largo del chorizo y vas a retirar la pielcita en donde vienen envueltos. Esa la desechas y solo te quedas con la carnecita y la vas a poner en la sartén. Repites el mismo proceso con el otro chorizo y colocamos toda la carnecita dentro de la sartén, que ya está calientita. Ahora con una espátula o con un cucharón vas a empezar a partirlos en pedacitos más pequeñitos, el chorizo, y vas a empezar a cocinarlo. Hasta que te quede este punto doradito, bien cocido, por favor, recuerden que es cerdo, el cerdo necesita cocinarse. Ahora agregaré uno a uno los huevos. Voy a romper las yemas. Mi sartén está a fuego medio. Voy a empezar a mover y ya a este punto voy a apagar mi estufa. Sí, apagada la estufa, mi sartén está todavía aún caliente y con ese calor el huevo se va a cocinar. Hasta el término que tú quieras. Si quieres el huevo medio crudoncito, lo dejas así. Si te gusta bien seco el huevo, pues lo cocinas hasta el final o no apagas tu estufa hasta que tú veas. A mí me gusta el huevo, como que el término bien humectado, no seco ni tampoco tan crudo. Ahora lo voy a poner en un recipiente. Lo puedes llevar a la mesa para que cada uno se sirva según su gusto. O también puedes hacer los sanguchitos y también ponernos en la mesa y ya cada uno se sirve. No es necesario ponerle ni sal ni pimienta. Porque para mí ya el chorizo es bastante sabroso, así que no necesita ningún aderezo. Y este es el resultado, aunque no les provoca. Está buenísimo y tiene un olor que no se imaginan. Espero les haya gustado. Suscríbanse por favor. Síganme por mis redes sociales. Yo les traigo videos todos los miércoles de recetas. Ahora quiero que conozcan a alguien si es que son nuevos por aquí. Ella es mi pericotita, su nombre es Candy, es mi cotón de tuliar. Le estoy invitando un trocito de huevo. Ella tiene sus propios videos los días sábados, pero me acompaña los días miércoles en mis recetas para ustedes como hoy. Probando algo saludable. Bye.